Dupla de clarinetes de Gregorio Asto y Carlos Reyes Internacionalmente retumban su estilo santiaguero Así, Joel del Camallo Macha y la SSP, Supersonito del Perú Los Cuerazos del San Diego Taradensa del Perú ¡Ruezman Aquino Pinto y la calidad santiaguera De la familia Pinto Aquino en Yauli, Cauca Así, 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 rola en Quintana y señora Gilda Loardo ¡Góstate, góstate, pechequero! ¡Góstate, góstate, pechequero! ¡Góstato, góstate, góstate, pechequero! En los Estados Unidos, que rico se baile Santiago ¿Qué dices? Rufino Quispe, mi esposa, Rutela Vilches ¿Quién gana? Bailando, Raúl Quispe, San Villaranga ¡Ahí están los santiagueros! Víctor de la Cruz, Demetria Vila Darío Poma, Teudocia Molina ¡Vamos a ver Vila y Señora Milagros Loaiza!